Hola, muy buenas noches, hermanos, voy a hablar con un poco de verbenza, dice. Bueno, primer punto, la verdad que estoy muy contento que yo estoy viendo de los chicos y los grandes. No es la primera vez que voy a hablar, sino que siempre, como dicen los hermanos, este camino tenemos que asumir, como dicen los hermanos, asumir con tren y lo otro más. Y gracias al Señor, te digo al Señor, porque siempre yo lo vi en un celular con los hermanos de el hipocrío chorro que habla inglés también. Así que bueno, ya no hay, 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 no blir. el duro como corazón de Quebracho Colorado hermanos por ejemplo yo hay veces me habla mal en la época de Macri ahora me nombraba gente de Macri porque siempre voy hasta donde está Macri y yo creo que esta es la provincia yo estoy viendo que se elige en cada comunidad se elige por autoridades no de cada comunidad porque nosotros tenemos acostumbrado tenemos costumbre que si uno aporta mal tenemos que llamar a todo el grupo hacemos asamblea para elegir uno pero esta gente no hace así sino que elegí entre ellos y después le da una sueldita para que pueda trabajar pero menos yo porque yo soy Macri dice como antes año pasado yo estoy preocupado por mi pueblo hay un hermano que me está pidiendo tierra que yo estoy contacto con el intendente con el intendente quieto 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 que no que la llamé por teléfono y por acá tiene que estar el testigo de Lucas Vicente le llamé viste que cuando uno supongamos que yo te pido una cosa o vos pediste una cosa y hasta que se levantó como un nervio y le llamó le digo señor intendente ¿por qué tú me dejaste nervioso? ¿por qué? ¿por qué? por la tierra ya hace una semana que estoy pidiendo pero ¿por qué vos estás nervioso? si yo no estoy nervioso que vos estás en casa de Camiemo a la mierda para eso no quiere no me da el coso le digo a los hermanos Camiemo yo no puedo dejar un lado porque yo conozca tanto como los Maciel Pocho Gutiérrez el máximo el intendente tenemos que pedir tal cosa pero así así trabaja pero bueno también escuché por tema de viviendas hay veces me tengo ganas de lagrimar con los hermanos que ahora ya no puede tener una vivienda digna porque en 2009 estamos haciendo cortes rútiles en dos meses y murió un hermano y una hermana y esas dos personas estaban enfermos y hablaban los demás le decían yo voy a acompañar este hermano aunque yo ando mal pero yo lo voy a acompañar para que los chicos mis chicos tienen casita y la vivienda no es que me dan así nomás sino que salió por tema de corte ruta pero resulta que cuando llega de formosa para acá y los punteros de políticos eligió cuando el tipo que no estaba en la ruta le daba la vivienda y estaba atrás de nosotros y los que estaban en la ruta estamos afuera sin vivienda y así trabaja esta gente es una lástima murió dos hermanos de 2009 así que en el día de hoy si nosotros necesitamos tal cosa tenemos que hacer corte ruta para que nos atiende tanto como intendente si yo no ando con maletín no está para atender yo tiene que si atiende pero afuera no al oficino por ejemplo yo hay veces voy hasta las 1 las 2 la tarde recién me atiendo pero afuera no al oficino eso yo no puedo entender no sé por qué será si uno viene con maletín misma hora se hace entrar y atiende yo no puedo entender ese tema por eso yo voy donde voy aunque los hermanos tienen miedo pero igual yo tengo que llegar así trabaja esta provincia por ejemplo yo hay veces voy hasta Buenos Aires y ahora me nombraba opositor pero no es así tampoco me quedo pensando por lo que está hablando Francisco el tema título en toda comunidad no tiene título tiene pero no puede hacer nada porque no no está no está al día hay veces me voy a Buenos Aires hay algo para gestionar pero tenemos que tener título al día a nosotros no tenemos nada totalmente y yo creo que hasta aquí no es la primera vez que estoy hablando sino que de Buenos Aires hay veces hablar por todo el público millón de público y como te dices recién tengo un poco de vergüenza pero así nomás bueno gracias gracias